Hola, yo soy Mayra. Hola, yo soy Jose. Y nosotros somos Los Likers. Bueno, hoy les trajo un video comentando algunas de nuestras... Bueno, algunas de nuestras experiencias en mi casa, como ya saben que es el familiar. Y nada, yo les voy a contar algunas de estas cosas en mi casa. Quiero contarle una que te pasó acá. Bueno, habíamos jugado a la oija y ella se entró a bañar después, cuando terminamos todo. Y entonces yo quedé acá en esta pieza con Bianca, su hermana. Y Bianca me hizo una broma, me cerró la puerta y me apagó las luces. Y yo, tipo, vi una nenita acá, justo acá. Y estaba, tipo, le paré mirándome fijo y, tipo, me caí hasta y salí a correr. Y después le avise a ella y, tipo, vinimos de vuelta para acá y no había nadie. Y bueno, fue esa broma. Y después, fue la otra vez. Había una vez que estábamos grabando videos, o sea, en mi casa así como para ver si sale algo en videos. Y estábamos grabando videos. Y en una de esas le hicimos una broma a ella y lo dejamos encerrado en el baño. Y, tipo, después que se enfocé la puerta que no se podía, se había trabado la puerta. Y después, con todas las fuerzas que pude, lo pudimos acercar después, no sé, casi 15 minutos, o pedíamos la bomba. Sí, le hicimos una fuerza entre las dos. Hicimos muchísimas fuerzas y ahí, como que le escujé y le pudo un apartado, me parece que se abra. Y, bueno, se pudo abrir la puerta. Y después de que salió, se escucharon tres golpes. Que, supuestamente, eso significa unirte al Padre Nuestro, al Espíritu. Al Espíritu Santo, al... Y, bueno, al Espíritu Santo, al Hijo y... Y el Padre, el Hijo y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es el Padre Nuestro? Bueno, significa el... Insulto al Padre Nuestro, al Hijo y el Espíritu Santo. Al Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Y también también el Hijo y 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 el Hijo, que es como que suave mucho de esta cosa. Y después, nosotros nos relacionamos y salimos a correr en mi lugar para esta pieza. Y en esta pieza empezamos a escuchar como que se desplomaba de cosas. Entonces, como que nosotros no estábamos convencidos de que nosotros no escuchábamos de la prensa pensando los sonidos de que se desplomaba. Fuimos afuera a ver en la calle si había alguien bajando alguna cosa o algo. Y recorrimos todo el barrio y no había nadie. Y bueno, después volvimos a la pieza y seguíamos escuchando esos sonidos. Bueno, después cuando habíamos volvido a la pieza, seguíamos escuchando todos esos sonidos super raros. Y después yo como que vi una esfera, me conocí como que pasó. Y después se escuchaban como voces. Y en una de esas, se escuchaban que golpeaban la pared del otro lado. Entonces se escuchaban que golpeaban, que era fuerte. A cada rato. Entonces nosotros los rasos también los que íbamos para el otro. Porque no sé que no, 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 no. Y bueno, así muchas cosas más que yo escuchaba los sonidos. Después le voy a contar una historia de cuando yo estaba sola. Y yo estaba estudiando, lo juro. Yo estaba estudiando. Y como que empecé a escuchar pasos. Y le dije, va. Porque justo le iba a pedir un favor a mi mar. Y entonces nadie me contestaba. Después dije, ve acá mi hermana. Que estaba como... Nombré a todos los familiares que estaban en mi casa en ese momento. Y nadie me contestaba. Y yo pensé que... Entonces fui a la pieza donde se escuchaban los pasos esos. Y... No había nadie. Porque... Entonces me acosté en la cámara... Porque en esa pieza en la cámara... La cámara que... Eh... En esa pieza es... En donde me intervendí mis hijos. Así es. Y... Entonces me acosté en la cámara de mis hijos. Y... Después me acerqué. Y después como que escucho de atrás que me dicen... Daira. Y yo miro para atrás. Me acosté a una ventana. Pero no había nadie. Porque... Entonces salí afuera y mi... Mi vieja estaba lavando la ropa que yo. Y... Y... Mi hermanita que se quitaba el cielo. Pero... La cosa es que nadie estaba dentro de la casa. Tanto hago para afuera. Y... Y... Yo como que no puedo explicar lo que había pasado. ¿Y después? El sueño. No. Eso... Bueno. Tuve uno... Mucho. No. Pero el sueño que he hecho. Sí. Bueno. Yo tengo... Como dos sueños que son muy raros. Y... Después de otras cosas que... Es el segundo año de tu vida. Sí. Eh... Tuve tres sueños. Eh... El love como que sentía... A personas familiares míos. Alguien a los míos. Pero muy reales. Y eso... Si quieres lo voy a faltar. Ya me lo dicen más. Y... Después tuvo muchas ocasiones. En las que... Presentía las cosas. Sí. Y visiones. Tuve... Tenía como tipo visiones. Si quieren que les cuente esas visiones. Eh... Pueden comentarlo. Eh... Después... Eh... Si quieren que les cuente más historias... Terroríficas de mi casa. Pueden comentarlo también. Y... Bueno... Si les gustó este video denle like. Comenten. Y suscríbanse. Y... Nada. Espero que les haya. Y... Pueden comentar si quieren que les cuente algo de eso. Y... Pueden sugerir algún video. Para que hagamos el video. Y... Eso. Gracias por ver este video. Bye. Bye. Bye.